Buenos días profesora, compañeros que nos están viendo, a continuación mi grupo y yo vamos a exponer los biocombustibles ayudando a disminuir la contaminación. Aquí tenemos a mi compañera Zamora, Delgado Pamela, Tarazona, Arrieta, Cayo y Rojas Paín. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias, profesora y compañeros todos. Voy a presentar. Mi nombre es Pamela Delgado. Voy a presentar sobre la contaminación. ¿Qué es la contaminación? Es la introducción de contaminantes a un medio natural que provocan en este un cambio adverso. El medio puede ser un ecosistema. El medio puede ser un ecosistema, un medio físico o un ser vivo. El contaminante puede ser una sustancia química, energía, como sonido, calor, luz o radioactividad. Y la contaminantes. Pintalo, pinta, no, pinta, no, pinta, no. Pinta, no, pinta, no, pinta, no. Pinta, no, pinta, no. En altos niveles de ruido, cuatro de cada cinco habitantes de ciudades industrializadas padecen algún tipo de deficiencia adictiva. Sin embargo, pocos son los que se percatan de su problema. La contaminación sonora significa, además, un problema directo con las personas, siendo causante de serias consecuencias y problemas en la salud, derivados de la tensión, la modificación del ritmo en las pulsaciones y la respiración, que, entre otras cosas, genera el ruido en exceso. Las principales fuentes de contaminación sonora o también denominada contaminación invisible son la circulación de los vehículos, los bares y los locales públicos, las industrias y talleres, el tránsito, la música, las discotecas, conciertos o fiestas, el sonido de las fábricas e incluso los gritos, que son grandes enemigos de la salud auditiva y mental, afectando actualmente a los más jóvenes. Entre las enfermedades que toman como protagonista a la contaminación sonora son los problemas hormonales, el insomnio, problemas de aprendizaje, aumento constante del estrés, síndrome de depresión, problemas de afonía y disfonía, problemas cardiovasculares y la sordera. ¿Cómo reducir la contaminación auditiva? Esto puede hacerse al reducir la sirena de los autos, controlando el ruido de las motocicletas, coches y cualquier tipo de maquinaria. De otro lado, también se puede instalar pantallas o sistemas de protección entre la fuente de ruido y los huyentes, ya que así se puede llegar a paliar este tipo de contaminación. Buenos días, profesora, compañeros. A continuación, voy a hablar sobre las basuras en las calles. Las grandes acumulaciones de residuos y de basura son un problema cada día mayor. Se origina por las grandes aglomeraciones de población en las ciudades industrializadas o que están en proceso de urbanización. La basura es acumulada mayormente en vertederos, pero muchas veces es arrastrada por el viento o ríos y se dispersa por la superficie de la tierra y algunas veces llega hacia el océano. ¿Por qué la gente tira basura en las calles? Porque no tiene conciencia de cuidar el medio ambiente. No hay respeto hacia terceros. No hay respeto por su ciudad. La gente no mide el alcance que puede tener la basura tirada en la calle. ¿Cuáles son las causas? Las causas que generan la basura son enfermedades transmitidas por moscos, ya sea la diarrea, malindigestión al consumir agua contaminada por la basura. Al tirar basura en los bosques, ríos, calles, etc., estamos ocasionando problemas que con el tiempo quizá podría autodestruirnos. Por ello, debemos de concientizar a la humanidad de no tirar la basura. Pero una de las causas más notorias de la basura es que nuestra ciudad se ve mal, llena de basura en cada rincón. Eso da un mal aspecto de las personas que habitan en ella. Una de las formas de evitar la basura en las calles es hacer charlas con los ciudadanos para que tomen conciencia este gran problema, promover más el reciclaje, poner más tachos de basura en las calles, entre otros. Buenos días compañeras y profesora, voy a explicar sobre el tráfico. La vida de muchos ciudadanos corre peligro cuando cruza avenidas que no cuentan con medios de seguridad, como semáforos y señalización de tránsito. Este es un gran problema que ha traído como consecuencia diversos choques y accidentes de tránsito, convirtiéndose así en un lugar de mucho riesgo para la vida de los peatones ante el aumento del tránsito vehicular. Las personas se demoran aproximadamente de 5 a 7 minutos para cruzar dicha avenida ya que el tránsito es muy congestionado, provocándoles malestar cuando se encuentren en algún apuro. La situación se complica en hora punta por la mañana y en las noches es un drama mayor debido a la concentración de personas. Han ocurrido ya varios accidentes y aunque no se cuenta con el número elevado de personas fallecidas y atropellos graves, las autoridades quienes tienen la responsabilidad de velar por la seguridad de las personas exponen las vidas de los transeúntes al no poner las medidas de seguridad necesarias tanto en este lugar como en muchos otros que se encuentran con situaciones similares. Otro factor que complica aún más la situación es la existencia de los paraderos ilegales usados por los famosos mototaxis piratas. Muchos de estos mototaxis son manejados principalmente por menores de edad quienes no cuentan con permiso para manejar este medio de transporte y al hacerlo arriesgan su vida tanto como la vida de las demás personas. En conclusión, el tráfico genera un daño para el ambiente y la condición de vida de los humanos y se tienen que tomar las medidas necesarias para disminuir hasta desaparecer el tráfico ya que este no ayuda a nadie. Un biocombustible es una mezcla de hidrocarburos que se utilizan como combustible en los motores de combustión interna, deriva de la biomasa. Para la obtención de biocarburantes se utilizan especies de uso agrícola tales como el maíz, azúcar, ricos en carbohidratos o plantas oleaginosas como la soja, girasol y palmas. También se puede emplear especies forestales como el eucalipto y los pinos. Para la producción, almacenamiento y transporte de combustibles se requieren grandes cantidades de insumos además de la tierra y el agua. Insumos cuya producción y transporte también demandan cantidades de energía para sembrar, producir fertilizantes o pesticidas, cosechar, transportar y procesar los granos o plantas hasta su forma final de combustibles. Si se da el caso de que la energía utilizada para la producción sea mayor a la generada por los biocombustibles, el saldo energético será negativo. Los biocombustibles en países. Brasil fue el pionero en la utilización de biocombustibles hace 30 años. Implementó un plan para reducir la dependencia de petróleo. Europa tiene una aprobación del 5,7%. Estados Unidos planea reemplazar el 20% en su consumo de petróleo en biocombustibles. Argentina el 5% y Colombia el 10%. Buenos días, profesora. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Daniel Rojas y voy a hablar sobre los tipos de biocombustibles. El biotanol se obtiene a partir de la fermentación de los tipos de biomasa. En azúcares como la caña de azúcar, en almidones como el maíz y la yuca. Esto no se emplea de manera pura en vehículos porque es agresivo para sus partes plásticas. La práctica común es mezclarlo con gasolina en porcentajes que varían del 5 al 20%. El biodiesel se obtiene a través de varias fuentes, como por ejemplo, las plantas oleaginosas, como el girasol, la grasa animal y los aceites alimenticios usados. Su composición y características son muy similares a las del diésel fósil. El uso principal es como aditivo del diésel fósil porque contribuye a disminuir la emisión de contaminantes como el monóxido de carbono y los hidrocarburos volátiles. Buenos días profesores y compañeros todos. Soy la luna hasta la zona y a continuación nos hablan con las ventajas y desventajas del biocombustible. Ventajas de los biocombustibles. Son renovables, ya que provienen de materias primas agrícolas o ganaderas que pueden cultivarse o criarse, mientras que el petróleo es un recurso limitado. Los biocombustibles pueden ser fabricados en muchos materiales diferentes y renovables, como la basura, desechos orgánicos, etc. Bajas emisiones de carbono. Cuando son quemados, producen significativamente menos carbón que los combustibles fósiles. Son una alternativa para fomentar la inversión y el empleo en la agricultura y el campo. Benefician a pequeños productores o cooperativas, a vecinas en condición de pobreza. Desventajas de los biocombustibles. Muchos estudios que se han hecho demuestran que si bien no contaminan a la hora de ser quemados, hay fuertes indicaciones que el proceso de crearlos contamina mucho. Se dice que la demanda de cultivos para la fabricación de combustibles podría afectar los precios de los alimentos. En el mundo derivó una gran demanda de granos, sobre todo de maíz, lo que provocó el aumento de su precio. Los biocombustibles tienen menos cantidad de energía, por lo que se necesita más material para producir la misma energía que la gasolina. El rendimiento no es semejante como en otros combustibles. Su falta de propaganda hace que no tenga una demanda tan alta como lo esperaba. Para que no tenga una demanda tan alta como lo esperaba. Bien. ¿Cómo le vas a encontrar? Bien. ¿Están sorprendentes, pero hasta ahora? ¿A la cita de la noche? ¿A la mañana también se hace? ¿Sí? Muchas gracias. ¿Necesario? Pero se debe utilizar sorbente con el agua. ¿Qué clase de combustible usa el agua? ¿Qué opinan? ¿Qué es lo que usted haría para mejorar el agua? Que todos los carros deben trabajar con el agua. La luz. El tema solar que tenga agua. ¿Qué es lo que se le prende a los demás? Ok, gracias. ¿Qué es lo que se le prende a los demás? ¿Qué es lo que se le prende a los demás? ¿Es sobre el tráfico? Sí, sobre el tráfico de contaminación. ¿Y sobre la basura? ¿Qué es lo que se le prende a los demás? No, no, no. No, no. ¿Qué tipo de combustible en tu combustible? No, no, no. No, eso no tienen que producir. ¿Es el mejor gas que hay en el hotel? No, no. No, no, no. No, no, no. Usted, no, no. No, no, no. No, 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 no. Y para usted, ¿cuál es su opinión sobre el lúcio innecesario del Clapton? Y como ciudadana, ¿qué le gustaría mejorar? ¿Qué haría usted para mejorar? ¡Gracias! ¿Viste? ¿Qué le jugaría como ciudadana? ¡Ah, la ñaca! ¡Oye! Tu brazo, ¿yo? Salió mi cara, saliendo en directo, sacando... No sé por qué, pero me siento bastante durísimo, ahorita Pero vamos todos Sí, yo, claro Ya, ya, ya Espérate, ven ¿Qué? ¿Qué? Baja atrás Aquí, aquí No, ya, ya No, ya No, ya ¿Dónde? Eh... para allá, para la otra esquina No, ya ¿Se cruza? ¿Eres dulce? ¡Fruza! 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 Con la fusta. Hay más basura, hay más basura, hay más basura, en estos momentos estamos ofreciendo un gran tráfico, nunca se ha visto un tráfico así, las personas vuelan prácticamente. ¿Qué más estoy grabando? No hay nada que grabar. Están atrás hoy. Está subiendo por eso. Es que es zurda, oye, para allá es. ¿Qué es eso? No, no me reo. No, no me reo. Chau. 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 Chau.